Te presentamos el programa Pediatría Online, donde podrás acceder a una consulta médica para un paciente de hasta 16 años en forma segura y sin moverte de tu casa. Escaneando el código QR o ingresando a www.lanuns.gov.ar barra telemedicina. Hacé clic en lanuns.llamandoaldoctor.com y creá una cuenta. En caso de que el sistema indique que el DNI no se encuentra empadronado, carga tus datos en el formulario de empadronamiento. Quedará habilitado dentro de las 24 horas de realizado el registro. Luego, ingresá a tu cuenta y listo. Completando los datos sobre síntomas y antecedentes, en minutos serás atendido por un pediatra por videollamada. Podés realizar consultas de baja complejidad y de atención primaria de la salud. Este servicio no es un servicio de emergencias médicas. Si es necesario, vas a recibir la receta o indicación médica. En caso de que se trate de una emergencia médica, deben comunicarse con el SAME al 107 o al 4241-1000.